2 2 2 3 4 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 21 21 21 22 21 22 22 23 23 24 25 25 24 25 25 25 26 25 27 25 26 25 No sé cómo te pierdes. ¿Y no nos está arriba todavía? De arriba venimos. No, qué cierto. Ay, debe. Entonces, está en el 6. Vamos al 7, ¿verdad? Ya estás en el mismo nivel que yo. Nomás ven para acá. Oye, dejaste un montón de cosas acá atrás. No, yo ya las recogí. Cuando yo... Los ítems son diferentes para ti y para mí. Yo puedo agarrarlos y tú... O sea, cuando yo agarro los ítems... Quedan unos para ti. Tú los ves, pero yo no, güey. Aquí había una caja, ya la agarré. No crees que se me olvida juntar cosas, güey. Te había dicho que los ítems son distintos. No, 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 no. Ay, caramba. Cuídate tú, güey. Ay. Güey, ¿ya viste estos? No, ching. Ven a ver a estas madres, güey. Ven, ven. ¿Qué tardaste, güey? Qué mamaron, güey. No, si las bien colgadas ahí, güey. Bien colgadas ahí, güey. A ver, ven. Me voy a curar ya. Después, dice dos cuadritos por andar esperando para... Para que las vieras. Ya, es todo. Dos cuadritos, dije. Dos pastillitas. Dos pastillitas. Qué tacaño, qué tacaño. Pues es lo más que me puedo curar. No es que sea tacaño. Pues tú que... No te sabes cuidar. Vale. Mira que había más munición, ¿eh? Sí, ya ven. Ya, ya viene otra vez. Se aguanta. A ver. Para acá. Para acá. ¿Tú deberías acuerdas de donde eres sal o no? Sí. El primer juego está muy chido, güey. No he jugado el 2. Ahí lo tengo, pero no lo he jugado, güey. Porque hay dos juegos. Hay Saw y Saw 2, güey. No, sí. Sí, no tengo el 2. No creo que cambie nada. Es jugar el 2 y el 1. No, no, güey. No creo. Bueno, porque he visto las películas y pues... Creo que nada más que la última tenía que ver con todos. Sabe, yo he visto las primeras seis o algo así. Oh, no. No, sí, yo vi como... ¿Cuál habré visto yo, güey? Sí tienen que ver las primeras, sí, güey. Unas con otras se van entrelazando bien chido. Pero ya las últimas, como que ya no, güey. Bueno, además las quiere entrelazar, pero pues no es lo mismo, güey. No escuches una damisela en apuros y no nací, no te apuras. La pobre gritando. ¿Qué tal? La agarraron como espíritu humano. No hay un caballero, güey. Sí, güey, ya vi. Otro cuadrito menos yo. Te voy a rescatarlos mientras yo exploro la habitación donde estaban. A ver si no dejaron nada importante. Al parecer no hay nada importante aquí, debe. Así que ya puedes terminar de rescatarlos. Ah, la salvé, mira. Ah, no, no, no. Elfant HQ, 7th floor hostage secure. Cuenta el otro. Ah, güey, yo no desconté la chica, güey. Tuve como el peladillo. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, caray, salto. Toda la habitación para irme pegar a mí, güey. Está normal, yo no sé cómo reniegas tanto el normal, con razón dices que durarías 5 días en una campaña, le sufres el normal güey, con la salud, y está el normal. Imagínate en profesional que te rozan y te tumban los 6 cuadritos de seguro. Pero por lo menos en el 5 así era, jugabas en profesional y... ¿Ves? ¿Sabes que no te echaba mentiras? No, sí, un día estaba jugando con el 11 de mi profesional, y... Un golpe y adiós. Pero pues ya era fácil, la jugabas ya con la munición infinita de las armas, así eso. Ni le sufría. Eso me da para que se esconden arriba, güey, qué chido está. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ah, se movió este control, ver. Acá viene, acá viene, güey. Ah, cochina. Ah, qué pues, se aventó de cola. Ah, está dando vueltas en círculos la araña, güey. Ya, valió como quieras. No estoy como tú, ya estoy bien herido, güey. Dale, revivirte. A ver, pues, ven. Secreto de la montaña, a caray, a caray. Con eso hubiera aguantado un buen rato más, pero en dado caso de que tú no, pues de una vez aprovecho, güey. Lo haces muy bien. Eso está muy gentil. No, no aparecen. Ay, ¿para qué vienes para acá? Es para abajo, güey. Yo quería ver si no escondían algo atrás. Ya ves que ya habíamos venido aquí. Quise ir a la entrada a ver si no escondían cajas o algo, güey. Pero no, güey. Tengo que estar cerca de ti para que no me pase nada, güey. Qué caray. Copy that. Suscríbete al canal Copy that Primero ha sido inglés que en español Es que no estamos acostumbrados a la rigaura en español ¡Gracias! Todos los hostios en el quinto piso asegurados. Dejamos el edificio ahora. Ok, eso solo nos deja. Oh, pero... Esto se está yendo fácil, ¿no crees? ¿Es más fácil que la primera? ¿O era porque todavía no le agarramos ritmo al juego? Ha parado. ¿Ahora qué? Te voy a empujar para arriba, de verdad. Salte por el hueco. Y ya. Puedo entrar al cilindro si dame una mano. Vale, princesito. No volar, nena. ¡Vamos! Es un poco gordito, güey. Por eso es mejor que suba yo, güey. Con fuerza, güey. ¡Ah, qué caray, doctor! ¡Villín! ¡Hola! RPG con mira láser, ¿eh? Por si las dudas. Spray y munición.